Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, fecha avalada por la Organización Mundial de la Salud. Esta tiene como objetivo crear la conciencia que se necesita para ayudar a la salud mental, la cual evitará la prevención del suicidio en todo el mundo. Todos necesitamos en algún momento tener nuestra mente distraída y por eso el día 10 de septiembre vamos a hacer diferentes actividades. Nuestros equipos de zonas de orientación escolar estarán en cada una de las instituciones educativas desarrollando acciones de sensibilización a toda la comunidad educativa. Nuestro equipo de salud mental quiso hacer un ejercicio tal vez muy válido para sensibilizarnos a la comunidad tunjana y es nuestro viaducto que ha ocasionado muertes, ha ocasionado personas que han quedado con discapacidad pues porque intentaron suicidarse. Las estadísticas nos muestran que por cada suicidio 25 personas lo intentan y muchas más presentan una conducta suicida. El mayor índice de suicidios en Colombia es el de los jóvenes entre los 20 y 24 años. Nuestro municipio no es la excepción, por eso en el marco de la conmemoración de este día tan importante se realizará una actividad en el viaducto de la ciudad de Tunja, lugar donde muchas personas han perdido la vida a causa del suicidio. Y de esta manera nos hemos unido y articulado para que este día y en este viaducto nos tomemos 40 segundos para de pronto reflexionar cómo podemos ayudar a una persona que está atravesando una situación difícil como en el trabajo, en nuestra misma familia, en el entorno escolar, en el entorno universitario. Nosotros podemos dar la mano y este es el mensaje que queremos hoy dejar a todas las personas. Cuidemos de nuestra salud mental y recordemos que tenemos una alternativa como la línea MIGA 106 que estará habilitada a las 24 horas o la plataforma 40 segundos que ayudará a tunjanos y boyacenses.